Música Hermanos y hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hoy iniciamos, ya se inició ayer, ¿verdad? La quinta semana de cuaresma, la última semana. Ya el próximo domingo tenemos el domingo de Jéramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que al mismo tiempo ya, digamos, es el inicio de la última semana histórica de Jesús en la paz de la tierra. Siempre me ha llamado la atención esta última semana histórica de Jesús en la paz de la tierra, la semana que decide el curso de la historia, la semana donde Dios salva a la humanidad, digamos, la semana más poderosa que jamás haya conocido la historia en su devenir, en su curso, la última semana de Jesús sobre la paz de la tierra. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, recordemos la clave para vivir esta cuaresma que hemos querido compartir con ustedes. Se trata, hermanos y hermanas, de vivir intensamente la cuaresma para que nazca el hombre nuevo en el gran tríduo pascual. En el gran tríduo pascual que nazca el hombre nuevo, el hombre sobrenatural, la mujer sobrenatural. Esto es un concepto teológico, hermanos y hermanas, es sumamente intenso, tiene que ver una misma realidad, un mismo concepto para expresar este nacimiento del hombre sobrenatural, es el hombre nuevo, la mujer nueva, hay que nacer de nuevo. El hombre nuevo es el hombre sobrenatural, es el hombre que tiene la conciencia de que es hijo de Dios, la mujer que tiene la conciencia de que es hija de Dios. Y dio él lo sobrenatural, dio él lo sobrenatural. Él es el creador de lo natural, pero él no es natural, está por encima. Dios es la causa incausada, como Aristóteles, la filosofía atomista, causa incausada, causa de todo. Pero él no tiene causa. Hermanos y hermanas, busquemos que nazca, que nazca este hombre sobrenatural, esta mujer sobrenatural, el hombre que vive la vida de Dios en él. La mujer que vive la vida de Dios en ella, precisamente esta mañana, meditaba sobre esta vida sobrenatural. Y meditaba en la vida de Dios. En Dios no hay sueño, en Dios no hay sueño. Dios no duerme. Dios no come. Dios no bebe. Dios no trabaja. Dios simplemente existe. O bien, trabajó los... Para la creación, si se puede hablar de un trabajo, ¿verdad? ¿Cómo trabaja Dios? ¿Cómo trabaja el yo soy el que soy? Todo procede de su pensamiento, de su palabra, de su espíritu. Dios no tiene manos. Bien, hermanos y hermanas, y esa vida de Dios es la vida que queremos vivir nosotros. La vida de Dios. Ya aquí en la tierra, cuando muramos, ya no tendremos sueño, no tendremos hambre, No tendremos necesidades naturales. Mientras estamos aquí, siempre tendremos esas necesidades naturales. Y se viven naturalmente, pero ya desde la dimensión sobrenatural. Si vivimos en el amor, en la paz, en la alegría. Hermanos y hermanas, que se desarrolle en nosotros al máximo esa vida sobrenatural. La vida de Dios en nosotros, la paz, el amor, la paz, el amor, la alegría. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos un texto hermoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11, el Evangelio del día. Se trata, hermanos y hermanas, de la mujer adúlcera. En la convergencia de dos realidades, del pecado que afecta a la humanidad y de la misericordia que sale al encuentro de ese pecador para darle la vida. Y la mujer adúlcera, un pecado gravísimo, la infidelidad a su esposo es descubierta y la llevan donde Jesús. Maestro, esta mujer ha sido encontrada en adulterio. ¿Qué hacemos con ella? La ley ordena apedrearla. Entonces Jesús, hermanos y hermanas, nos desautoriza, ¿verdad? Para juzgar al otro y condenar. Juzgar al otro y condenar. La mujer es adúltera, pero tú eres mentiroso, descalificado. La mujer es adúltera, pero tú golpeas a tu esposa, descalificado. La mujer es adúltera, pero tú eres envidioso, descalificado. La mujer es adúltera, pero tú eres adúltero como él, como ella, solo que tu asión no se ha descubierto como tú la descubriste a ella, descalificado. Hermanos y hermanas, el que esté libre, y luego solo queda Jesús y la mujer. Mujeres, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete en paz y en lo adelante no peques más. Jesús no condena a la mujer, Jesús la perdona. Y le pone la gran penitencia, no peques más, no sea adúltera, sea agradecida con Dios, no sigas reproduciendo en tu vida lo que Dios te ha perdonado. Esta afirmación de Jesús debe ser, hermanos y hermanas, la cuestión fundamental, lo que yo debo internalizar cuando me confieso. Me confieso, me trata para José de no seguir reproduciendo lo que Dios te ha perdonado. Debemos hacer, hermanos y hermanas, un intento profundo por no reproducir lo que he confesado. Hay que dejar esa ira, hay que dejar esa ira, hay que dejar esa maldad, hay que dejar esa violencia, hay que dejar el adulterio, la fornicación, hay que dejar. El pecado no es un fatalismo. Yo peco si yo quiero, yo me enojo si yo quiero. Hay que tratar, repito, hermanos y hermanas, de cumplir esta penitencia, la penitencia que le puso Jesús a la mujer adúltera. No te condeno, vete en paz y en lo adelante no sigas reproduciendo lo que te acabo de perdonar. No sigas reproduciendo esa envidia que has confesado y que yo te he perdonado. No sigas reproduciendo ese odio que has confesado y que yo te he perdonado. No sigas reproduciendo esa mentira que has confesado y que yo te he perdonado. Hermanos, hermanas, que se encuentre siempre mi debilidad con el poder de la misericordia de Dios. La misericordia siempre triunfa y seamos agradecidos con aquel que nos ha perdonado, no reproduciendo ese pecado. Bien, hermanos, hermanas, hermosísimo evangelio, el evangelio de la mujer adúltera, que es el triunfo de la misericordia de Dios sobre la dimensión oscura, la dimensión pecaminosa del ser humano. Qué hermoso, hermanos, hermanas, el triunfo de la misericordia de Dios sobre la dimensión oscura del ser humano, el ser humano que perdona, el ser humano que es perdonado, el ser humano que se encuentra con la misericordia de Dios y la misericordia de Dios triunfa en él. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Dios, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, Concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo dominicano Amado, eterno y adorado Jesús Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Te suplicamos por la intercesión de María Santísima La constelación de este amor Que tú pongas en cada televidente En cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace tanto Tú que vives y reinas Jesús Jesús en ti confía Jesús en ti confía María Santísima, Virgen de la Altagracia Protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Jesús en ti confía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!